Durante todo el fin de semana las lluvias no pararon en la ciudad de Bluefields y la mañana del lunes 5 de agosto cayeron rayos causando daños en los equipos de transmisión y sistemas eléctricos en el cerro conocido como Aberdeen. Esto sacó del aire a varios medios de comunicación. Cayó el rayo afectando nuestros equipos de transmisión así como el transmisor de 1000 watts de potencia. También nos afectó nuestro radioenlace y el sistema eléctrico central fue totalmente quemado y pues ahora no estamos al aire por eso. Y se hizo una inversión hace unos meses de aproximadamente unos 75 mil dólares que fue dado por el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de los programas para la comunicación del gobierno regional. Entonces queda afectado totalmente. Estamos fuera del aire. Tenemos un pequeño transmisor de emergencia que vamos a ver cómo lo habilitamos para salir nuevamente al aire. Como todos sabemos, Radio Bluefields es una emisora del gobierno regional para dar a conocer todos los programas que hace el gobierno regional en todos los 12 municipios. Prácticamente es la voz del gobierno regional y pues estamos totalmente fuera del aire por los rayos que cayeron. ¿Cuántos días podrías dilatar fuera del aire la radio? Hemos hecho un análisis así momentáneamente de los equipos y nos dicen los técnicos de que son cuatro piezas que no las venden acá en Nicaragua. No sabemos el proceso cuánto vaya a dilatar en venir todas esas piezas. Las piezas que aparentemente están dañadas cuestan entre 250 dólares a entre 200 dólares y son cuatro. Y del otro equipo no sabemos exactamente qué es lo que tiene porque no lo hemos revisado bien, pero estamos evaluando a ver qué sucede y a ver cuándo eso se tarda meses. Quizás es un proceso muy largo y vamos a estar localmente con nuestro equipo de emergencia. La radio Bluefield Estéreo, Radio Punto 3 y la repetidora de Televicentro Canal 2 son los medios de comunicación que sufrieron daños y que podrían estar fuera del aire durante cierto tiempo. Uno de los vigilantes nos contaba de que cerca de Canal 2 o de la antena de Canal 2 y donde está el transmisor hubo afectaciones en el sistema eléctrico. Tanto así que dicen ellos que uno de los equipos, dice él que no, desconoce cómo se llama el equipo, pero uno de los equipos del canal dentro de la caseta que ellos tienen está dañada. Pero no solo eso, sino que afuera el sistema eléctrico estaba agarrando este fuego, tanto así que la llama empezó por el poste donde hay un transformador y que ese poste llega hasta las instalaciones donde está el transmisor de Canal 2. Entonces dicen ellos que tuvieron que ocupar unos extinguidores que ellos tienen, subieron al techo para poder apagar porque amenazaba con incendiarse prácticamente la caseta de Canal 2. Según el jefe de la defensa civil en la región autónoma del Atlántico Sur, las lluvias seguirán en esta zona del país, por lo que pide a las personas y a las empresas de comunicación tener mayor cuidado. Supimos que hubo afectaciones en algunos lugares más que otros sobre descarga eléctrica. No sabemos que una zona lluviosa, cuando hay muchos truenos, muchos rayos, o sea, puede haber afectación incluso en edificios. Y para eso, pues, mucha gente de empresas, instituciones, incluso privados, o sea, particulares, pueden tomar ciertas medidas de protección, como revisar su descarga a tierra. Y eso lo digo porque yo soy eléctricista, ¿no? Su polo a tierra, en las casas, en el caso de los edificios deben tener su pararrayos, ya, que son cosas que protegen. Y hay otro aparato ya moderno, sofisticado, que tal vez valen menos del 10% de lo que vale todos los aparatos que se perderían, que servirían para protegerlos. Desde Bluefields les informó Neida Dixon.